Pagando un delito Los muertos en el nieve, una larga cadena Por el gallo quiso estoy aquí Aquí en esta cárcel las noches son tristes Y a veces no miro ni la luz del sol Que me arrepienta que lloré muchas veces Parece ganar tener solución Y aquí un varón se acercó a mi celda Le dio en su rostro un infinito amor El hijo te traigo noticias del cielo Si tú las aceptas puede ser un libro Dijo que hay gente libre por las calles Pero que sus vidas se hallan en prisión Es que sus pecados lo llevan cautivo Pero Jesucristo tiene la solución Que llorando que quería ser libre Si Jesucristo entró en mi corazón Y aunque mi condena aún no se termina Sigo prisionero pero libre el sol Música 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 Música